¿Sensaciones? Estoy muy feliz y no puedo dejar de decir gracias a toda la gente que me acompañó. ¿Qué sentís en este momento? Contanos. La verdad que lo soñé un montón de veces, pero no me imaginé que se iba a hacer realidad. Y como siempre digo, cuando uno sueña las cosas, con el corazón se cumplen. ¿Quién ha reinado a Rivadavia? Sí, la verdad que Rivadavia lo merece. Hace 14 años no tenía reina nacional. ¿A quién le agradeces? Un mensaje especial para alguien. Le agradezco a toda mi familia, a mis amigos, a mi novio, a la comisión y a todo el pueblo de Rivadavia. También a Andrade, que es el distrito que representé, por darme esa posibilidad. Bueno, ¿y ahora cómo sigue? Ahora espero poder cumplir todos los objetivos con las chicas que tenemos a medida que se den las posibilidades. Quiero mandar un saludo para Canal 3 de San Martín. Estoy muy feliz, no tengo palabras. Mi corazón me late muy fuerte. ¿Cómo viviste la siesta? Muy feliz, contenta, gracias a los artistas, todos mendocinos. Así que muy feliz y orgullosa de ellos. La primera reina madre. Sí, la verdad que me siento muy feliz y espero que las mujeres se animen, se animen a vivir esta hermosa experiencia. ¿Qué es lo que te sentimos cada vez que te sigas tu poblado? Mucho orgullo y mucha compañía. Gracias, gracias pueblo querido. A mi hija.